Mi pum pum roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Perreando duro, le gusto seguro, hace tiempo te estoy esperando Si te interesa aprenderte la coreografía de este TikTok que acabas de ver Quédate hasta el final que te lo voy a enseñar super fácil Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carla, alias Carlita Y hoy les traigo otro tutorial de baile y se trata del TikTok Challenge de Karol G Bichota, estoy super contenta porque en el anterior tutorial de baile que fue el de Shakira Me fue excelente, de verdad que no me lo esperaba, yo subí ese video como que bueno, no sé Como que vamos a ver y la cantidad de comentarios y de visitas, wow, me dejó sorprendida Y estoy super contenta de toda la gente que lo ha intentado, que me han dicho Ay no, no puedo, no me sale y yo ahí les daba ánimo, si se puede, si se puede Y después me escribían, ya lo logré, yo wow Entonces dije, bueno, tengo que traer otro tutorial de baile Así que se me ocurrió el de Karol G que está super pegado Este video va a constar de dos coreografías, sí La primera es sacada directamente del video de Karol G y es super sencilla La segunda es sacada de una coreografía de TikTok Ninguna de las dos son mías, ok, de verdad que no sé quién las creó Pero se las voy a enseñar, si saben quién las creó pues comentenmelo aquí abajo para yo poner los créditos Vamos a empezar con la primera coreografía Y quiero que sepas que la cámara va a estar en modo espejo Es decir, que mi derecha es tu derecha y mi izquierda es mi izquierda Así que si yo voy para acá, tú vas para acá, si yo voy para acá, tú vas para acá Ok, y también quiero avisarles que la canción que voy a usar no va a ser, va a ser un cover No va a ser cantada por Karol G, sino va a ser un cover para ver si puedo monetizar Cuando pueda monetizar, así que suscríbete y ve todos mis videos para llegar a los mil suscriptores Pero no se preocupen porque es el mismo ritmo, es el mismo sazón Así que vamos a darle con todo Y quiero empezar este video haciendo este ejercicio de caderas Porque este es el paso base de esta coreografía Y no me gusta dar por sentado que ya lo sabes hacer Porque hay personas a las que se les dificulta De hecho, yo duré bastante para aprender a hacerlo Entonces vamos a soltar las caderas Y si sabes hacerlo, igual te sirve para soltar las caderas Y para ir como que soltando todo el cuerpo Muy bien, vamos a hacer esto Empiezo con la pierna derecha Chas, 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 chas Muy bien, dale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahora le vamos a meter caderas Es decir, uno, dos Uno, dos Hacia los lados Caderas hacia los lados Hacia los lados, dale Cadera hacia los lados Cadera hacia los lados La Exagera el movimiento Te importa que digas Ay, me veo como una loca No Esto va a hacer que te sueltes Muy bien Y ahora vamos a hacerlo Bajando la cadera Bajando la cadera Bajando la cadera Bajando la cadera Baja Y con la pierna contraria Vas a afincar la cadera para que salga Es decir, si yo quiero que mi cadera vaya hacia la izquierda Yo voy a empezar aplicando el pie izquierdo ¿Verdad? Pero después lo voy a cambiar hacia allá Me explico en piezas Uno Dos Uno Dos Uno Fíjate que estoy con la pierna izquierda Pero la cadera va hacia la derecha Y al contrario Pierna derecha Cadera izquierda Este es el truco Para mover las piernas Semi flexiona las rodillas Y sacas la cadera Semi flexiona las rodillas Y sacas la cadera Con la pierna contraria Semi flexiona Saca la cadera Al lado contrario Semi flexiona la pierna Saca la cadera Al lado contrario Ay, me canso súper rápido Ahora vamos a hacer con las manos Es decir Empiezo con la pierna derecha Me agacho y saco ¿Ok? Y voy con las manos igual Las manos hacen como una especie de ola Y van hacia el lado que van las caderas Acompañan las caderas Muy bien Síguelo Uno 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 Y si esto no es suficiente para ti Entonces repite el video Y sigue practicando Yo voy a continuar Para que esto no se haga tan largo Muy bien Y después de soltar las caderas Ahora sí vamos a empezar Con la coreografía Empezando con las caderas Y los brazos Hacia la izquierda Y hacemos Uno Muy bien Uno Después Dos Tres Cuatro Muy bien Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Sería izquierda Derecha Izquierda Derecha Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Ok Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y eso va a ser este ritmo Lento el primero Lento Y después hacemos Dos Tres Cuatro Ok Uno Lento Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Lento Uno Dos Tres Cuatro Y después hacemos dos rápidos Un Dos Ok Uno Dos Tres Cuatro Dos más Uno Dos Muy bien Y luego hacemos Tres Cuatro Hacia Tres 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 Cuatro Cuando hago el cuatro Alzo la cadera Para bajar Hago esto Al mismo tiempo Volteo Tres Cuatro Hago Hago Tres Tres Cuatro Subo la cadera Y bajo Cinco Seis Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis El ritmo de la música sería, roncan pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, muy bien. Luego la cámara como que se desenfoca en el video y yo aprovecho esta oportunidad para hacer, ah pero no pueden con mi pum pum, y si hay alguien que me ronca, te puedes acariciar el cabello como tú quieras. Entonces si hay alguien que me ronca, giras el cuerpo hacia la izquierda y haces, pero no pueden con una mano en la cabeza, la otra en la cintura y haces dos pasos, uno, dos, el ritmo sería, pero no pueden, ok. Y después me volteo y hago, y me agarro así como atrás, y hago, saco la cola y hago, con mi pum pum, con mi pum pum, como más o menos lo mismo que hicimos al principio, de soltar las caderas, lo vamos a hacer aquí. Ok, entonces hacemos aquí, uno, dos, y aquí hacemos como tres pasos, un, dos, tres, y luego volteamos. Y ya les voy a decir qué hacer, vamos desde el principio, sí, como que está la música, y hacemos. Muy bien, y después que me volteo, sí, la música viene, haces como un corte y empiezas perreando duro, tan tan tan, tan tan tan. Entonces tú vas a hacer, pan, perreando, ahí te mueves, perrea, perrea a tu ritmo, perreando duro, ti, 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 ¿sí? Entonces dice, perreando duro, son dos saltos, perreando duro y después haces, le encanta, tararán, sí, sería, perreando, los brazos no se me ven, pero los brazos están así, ok, estirados y flexionan las rodillas, dos pasos. Perreando duro, tiriri, tiriri, pa, y después ahí viene con un corte. Voy a hacer esto para que me vean los brazos, ok, ahí viene con un corte. Entonces sería acá, perreando duro, dos pasos, perreando duro, después haces, tararán, tararán, pa. Aquí cruzan los brazos y pegan las piernas, discúlpenme que no me puedan ver completa. Ahí, creo que, más o menos. Entonces sería, perreando duro, tiriri, tiriri, pa, sí, y ahí haces hacia la izquierda, hace rato. Los brazos hacen esto, hace rato, hace rato, te estaba buscando, las manos van, uno, dos, y luego de la derecha van hacia atrás, ok, y luego tocas todo el cabello. Entonces voy desde atrás, estoy atrás, pan, 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 y digo, perreando duro, tararán, tararán, pa. Y ya, hace tiempo te estoy esperando. Y listo, ahí termina la coreografía. ¿Verdad que está fácil? Vamos a hacerlo ahora con musiquita. Y ahora sí lo vamos a hacer con música y este es un cover, no es la música original, porque quiero probar a ver si mis videos se pueden monetizar cuando por fin lleguen los mil suscriptores. Ayúdenme, suscríbanse, denle like para llegar, sí. Así que si les ha servido esto, denle like, compártanlo con sus amigos y vamos a empezar a bailarlo con la música. Les voy a dejar acá abajo el usuario de la chica que hizo el cover. ¡Dale! Muy bien, muy bien. Ahora sí, voy a enseñárselos al lado del Karol G para que vean que es la misma coreografía y lo intenten. ¿Y qué tal? ¿Cómo te salió este challenge? Estoy segura que te salió súper bien. Y si no te ha salido a la primera, pues no te preocupes. Sé que con mucha práctica y mucha práctica lo vas a hacer. Por favor, déjame en tus comentarios qué tal te pareció, si fue fácil, si fue difícil. Vamos que yo te apoyo para que sigas dándole allí. Y si subes tu video, pues compártelo conmigo en mi TikTok o en mi Instagram. Estoy igualmente como alias Carlita. No sé si el video lo voy a dividir en dos o no. Ya veré cuando esté editando si es muy largo. Pero bueno, si lo voy a subir en dos partes, espero subirlos seguidito. Muchísimas gracias por acompañarme y por estar aquí. Y a bailar, que la vida es bella. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!